Las remesas hoy en día representan el bienestar de muchas familias de migrantes que deciden buscar mejores oportunidades de vida fuera de su país. Solo en 2017, en concepto de remesas, Nicaragua captó 1.375 millones de dólares. Esos datos para muchos pueden representar mayor dinamismo en las economías o aumento en la fuga de capital humano. En términos del desarrollo significa que las personas más capaces, más aguerridas, más talentosas se van del país a buscar otras oportunidades y se vuelven una mano de obra para el desarrollo de esos países en contraproducción al desarrollo de Nicaragua. Sin embargo, las remesas familiares significan el 10.2% del PIB, o sea, es más importante la fuente, las divisas que se generan al país por la vida de remesas familiares que la misma producción de café, de oro o de carne. Entonces, es una contradicción que de alguna manera nuestra exportación de seres humanos a otros países es lo que genera más recursos para este país. Algunas economías que nos envían, digamos, remesas están reactivándose. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, el caso de Panamá que ha dinamizado mucho, algunos países centroamericanos y Estados Unidos hasta antes en este caso del peligro latente de la NICAAC y la otra ley que de una u otra manera puede en el futuro, digamos, disminuir la reserva. Para el país representa en promedio el 10% del PIB, es decir, si Nicaragua dejaría de percibir esos recursos, muy posiblemente tendríamos dos repercusiones básicas. Uno, una disminución de por lo menos el 10% del valor del PIB y dos, un problema social porque esos conciudadanos vendrían a generar una presión social a nivel interno y una presión en servicios básicos y otro tipo de servicios. Las proyecciones para Nicaragua continúan siendo por quinto año consecutivo alentador. El Fondo Monetario Internacional informó que el país será el tercero de la región con mayor crecimiento económico, sin embargo, las condiciones para trabajar son facilitadas para el inversionista extranjero. Casualmente, ayer el Fondo Monetario Internacional planteó del 4,9%, está, digamos, generando más oportunidades hacia la inversión extranjera directa que hacia el mercado laboral. Bueno, por una simple y sencilla razón, el ordenamiento jurídico y las políticas públicas le dan un beneficio al inversionista, pero no tiene política pública el Estado para poder, en este caso, generar un empleo de calidad. Entonces, Nicaragua va a seguir siendo, digamos, un país expulsor de maniobras y atrayente de inversión extranjera directa. Las remesas que envían a Nicaragua a los más de 1.3 millones de nicaragüenses en el exterior provienen principalmente de naciones como Estados Unidos, seguido de Costa Rica, España y Panamá. Jimmy Romero, Voz TV